Hoy, trabajando desde casa, quiero hablarles acerca de la importancia de prevenir y de cuidarse de las noticias falsas. Validemos quién nos está enviando la información, quién la publica, es decir, la fuente. Es muy importante que ustedes sepan y que recordemos que los datos oficiales acerca del coronavirus los está publicando el Ministerio de Salud a través de la página web oficial coronaviruscolombia.gov.co y es muy importante identificar por qué te estás llegando, si te están tratando de vender algún producto o algún servicio y si dentro de esa información te están preguntando datos personales. Los ciberdelincuentes han encontrado en medio de la tragedia que estamos viviendo por el COVID-19 una ventana inmensa de oportunidades para la materialización de sus hechos delictivos. Es muy importante que tomes una imagen, que tomes un pantallazo de la noticia o de la información que te llega para que la puedas reportar a las autoridades. Recomendamos, por favor, que nos sirvamos de multiplicadores frente al envío de mensajes que nos llegan donde nos invitan a reclamar bonos, mercados, donde nos dicen que seamos partícipes de donaciones. Le recomendamos, por favor, que no descarguen ningún archivo que le llegue a sus correos electrónicos a través de los cuales sus bancos les estén pidiendo actualizar datos, actualizar contraseñas, porque un banco, por regla general, jamás le va a pedir a usted que actualice sus datos personales a través de Internet. La información es un virus digital que puede abrirle la puerta a los ciberdelincuentes. Te invito a que prevengas y a que ayudes a detener esta ola de noticias falsas que nos está afectando a todos los ciudadanos, empresas y entidades. Toma acción ya.